Isaías sale del tema del ataque inminente de Asiria sobre Jerusalén y va al tiempo de paz en medio de las injusticias de los reinos humanos. Isaías dice que habrá un rey que reinará con justicia. En ese reino de justicia el rey será el Mesías, el mismo Jesucristo. El versículo clave de este capítulo es el versículo 17. El efecto de la justicia será paz y el fruto de la justicia reposo y seguridad para siempre. Lo que el profeta Isaías está asegurando es que para una sociedad que vive totalmente despreocupada, versículo 9, y que vive con excesiva autoconfianza, versículo 10. El único remedio es la paz, la justicia, el reposo y la seguridad eterna que sólo Cristo puede ofrecer. No es suficiente correr detrás de soluciones mágicas o pensar que nuestros recursos pueden darnos la garantía de protección. Amigo, sólo en Dios encontramos la paz que calma el corazón, la justicia que conforta, el reposo que fortalece y la seguridad que nos hace dormir tranquilos. Disfruta de la compañía de ese Dios en este día.